Dime que sigues usando el mismo canal Te oigo Llegas justo a tiempo, no sé cuánto podría No hay tiempo, general, ¿qué es esta cosa? Ni idea, pero es muy grande No le digas, ¿en serio? Diego, ves bastante bien, ¿cómo lo mato? No sé si puedes Bah, mierda Por ahora esquivar Vale, algo le hace Salta Vale, descargas Joder, macho Vale, descargas Vale, descargos No, más centrado Machaca Y ahí a anclarlo Ahora solo con una Sí, con la fuerza Tienes que volver a colocar Ambas esposas Vale, colocadas por ahora Bofetón Bofetón O las dos Habrá que repetir las jugadas Vale Bofetón 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 Las esposas Destrúyelas Venga Estamos trabajando en ello Ahí está Segunda vez Segunda vez Labela Se subía arriba Y no se lanzaba para arriba Ay%, mierda de estas La guarda ahí, joder No tiene que doler La peña jaleando, estaría corriendo ahí, salvándome la vida Hay una parte que era de Witt también, creo No creo que podamos apretar a esa cosa, vamos a tener que dejarla fuera de juego Por romperlos Acaba con él Ah, creo que lo tiene que romper él Por aquí no puede salir más Se la ha comido Tendrá que abrir acceso a algo, ves Ahora que hacerlo, pues la vez es que haga falta Torre por torre Y yo en 3 o 4 Esto es lo mismo, tendrá que romperlo Acaba con él Segunda torre Ah, coño, igual le toca de la mano Más que otra cosa Che Ahora termine de romperlo todo Tendrá que ir Tendrá que ir Listo Cue 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 ¿Cuál Cue Cue y hay que bajarse para allá, algo diferente a mí me lanzaba al aire en plan volando súper a saco seguro, eso lo recuerdo ay, que te va a comer el gorog bueno, no, comer no, bueno, igual sí vaya que sí había una caída, yo sabía que algo había de esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? Ya muérete ya, hombre, cacho mamón. Vamos, ni Gandalf. Un último salto y yo creo que ya cae. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahora sí, rollo, esto está clarísimo que está inspirado en el Balrog y en Gandalf, es clarísimo, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Sabes cómo vamos a salir de ésta? Aún no he pensado mucho en ello! Esperemos que nos alcance a tiempo! ¡Hm! ¿Dónde está? No lo sé. ¿Qué? La flota rebelde está dispersa por el borde exterior. Perdí contacto con su nave al ser capturado. Tu alianza está en retirada y yo he perdido toda una escuadra aquí. Pero ahora que has vuelto, podemos llevar la lucha al imperio. Necesitamos un éxito importante para animar a las tropas. No soy él. Seré ciego, pero aún tengo mi conexión con la fuerza. No me estás escuchando. No soy Starkiller. Soy... Soy... Soy un clon. Fui criado en una cuba para sustituirlo. ¿Eso es lo que te dijo Vader? Sí. No me lo creo. Nadie puede clonar a un Jedi. Nunca se ha hecho. Y puedo sentir lo poderoso que eres. Podemos usar ese poder para... No tienes ni idea de quién soy. Ni tampoco de lo que pasó en camino. Si pudieras dar a la alianza información sobre los centros de clonación del planeta, podríamos lanzar un ataque... No, solo quiero. Mira, necesito un lugar donde pensar. Para meditar. ¿Esconderte? Hasta encontrarla. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Muy gallo. La alianza sería destruida mientras paseas por los bosques de Kashyyyk o exploras las cuevas de Dagobah. ¿Dejarás morir la galaxia para ir a encontrarte a ti mismo? ¿Qué quieres decir? No lo sé. No digo nada. Ya, ya. Ve donde quieras. Puedes llevarte la nave. Siempre fue tuya de todos modos, pero... Déjame en el espaciopuerto más cercano antes de irte a las estrellas. Chico. 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 ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! Cabeza. ¿Eh? ¿Es todo en inglés eso? Dagobah. Let's leave one Let's leave one